¿Esos indultos estarían cometiendo alguna ilegalidad o simplemente se ajustaría a la ley vigente? Se ajustaría completamente a la ley vigente. Es así, bueno, vamos a ver, para que se puedan dar los indultos, lo primero que es necesario es que el que va a ser indultado lo pida. Segundo, que haya muestras de arrepentimiento. Y ni lo piden, ni hay muestras de arrepentimiento, ni nada que se le parezca. Y si esto que está en la Constitución lo firma el rey, estaría firmando contra la propia Constitución. Es decir, que estaría fumándose un puro con la propia Constitución, que es la que le mantiene en el poder. El rey no puede firmar eso. Y si lo firma, eso será su sentencia de muerte de la monarquía y por parte ya no solamente de esta chusma que le quiere quitar, sino que el resto de los españoles no nos podemos fiar de él para que defienda la unidad de España y para que defienda la libertad y los derechos fundamentales de los españoles. Hombre, su padre, su papá ya firmó la ley de memoria histórica. Si firma él ahora esto, es ya lo que faltaba. Pues don Roberto Enfenteno, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y le vemos la próxima semana. Cuídese usted mucho.